Las tres señales del fin del mundo. Vamos a ver cuáles son estas tres señales. Recordemos que Jesucristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Entonces vamos a ver las señales del fin del mundo. Eso sí nos dejó Jesús, las señales del fin del mundo en su palabra. La primera señal es cuando venga la apostasía, que está en dos tesalonicenses, dos, del uno al tres. Cuando se haga manifiesto, la primera señal, cuando se haga, se presente la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando la persona reniega de su fe, el diccionario dice así. La persona que reniega de su creencia es una apóstata y reniega de su fe la fe que tenía antes. Ya no cree lo que creía al principio, sino que reniega de esa fe. Dicen, yo era católico, yo era, y son muchísimos que se pasan a las diferentes sectas que hay, que son como sesenta mil. Ahí se van a la que escogen, al escoger. Eso se llama apostasía y es un pecado. Que la persona se salga de la iglesia que Cristo fundó, pensando que está mejor en otra parte. Ese es un pecado de apostasía, eso ya está. Entonces el pecado este, o sea, la primera señal ya está dada, la apostasía. La segunda señal, ¿cuál es? La segunda señal está en Mateo 24, 14. Dice Jesús que tiene que darse a conocer el Evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto todavía no sucede, porque en muchísimas partes del mundo todavía no conocen, todavía no conocen que Jesucristo vino aquí al mundo. Todavía no conocen el Evangelio. Y la última señal, o sea, la tercera señal, está en Romanos 11, 25, 26. Dice que cuando todo Israel se convierta, entonces vendrá el fin. Así que ahí tienes las tres señales. La última es cuando el pueblo judío se convierta todo Israel, entonces todo Israel será salvo. Así lo dice en las Sagradas Escrituras. Así que no te creas cuando alguien habla de esto. Créele a lo que dice la palabra de Dios. Así que aquí tienes las tres señales del fin del mundo. Claro que va a haber el fin del mundo personal, que es cuando cada persona muere, antes de que se presente el fin del mundo, que es lo más probable que nos va a tocar a nosotros. Principalmente las personas que estamos mayores de edad, como yo, nos vamos a ir primero. Así que cuando alguien te diga algo sobre el fin del mundo, que ya se acerca, que ya está no sé cuánto, recuerda las tres señales. Y no te dejes perturbar, tal como dice el apóstol San Pablo. Si te gustó este video, por favor, ponme una manita arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita que está ahí, para que te lleguen los videos. Este video no es para pelear, es para conocer, no hay que guardar rencor, no hay que pelearse con nadie, hay que amar a todos, pero también hay que amar la verdad.